Vamos a dar un saludo acá para toda la gente, pues, bonita de Acapulco. Se nos dice, bate, tu chocolate. Y de la parteña. Organización. Magallón. Nena, nunca me dejes, porque sin ti me muero. Nena, nunca me dejes, porque sin ti me muero. Eres la más bonita, eres la que más quiero. Eres la más bonita, eres la que más quiero. Nena, tu chocolate me gusta mucho, pues se va a espumar. Es que lo bates rico, rico como ninguna. Es que lo bates rico, rico como ninguna. Bate, que bate tu chocolate, que a mí me gusta que tenga espuma. Cuando lo mueves te sabe rico, rico y sabroso como ninguna. Muévete rico, muévete nena, que a mí me gusta, no te detengas. Si a mí me gusta tu chocolate, porque con él se me van las penas. Mueve lo rico de tu chocolate. Muévete nena, y bate, que bate. Nena, nunca me dejes, porque sin ti me muero. Nena, nunca me dejes, porque sin ti me muero. Eres la más bonita, eres lo que más quiero. Eres la más bonita, eres la que más quiero. Nena, tu chocolate me gusta mucho, pues se va a espumar. Es que lo bates rico, rico como ninguna. Es que lo bates rico, rico como ninguna. Bate, que bate tu chocolate, que a mí me gusta que tenga espuma. Cuando lo mueves te sabe rico, rico y sabroso como ninguna. Mueve lo rico, muévete nena, que a mí me gusta, no te detengas. Si a mí me gusta tu chocolate, porque con él se me van las penas. Mueve lo rico, bate tu chocolate. Mueve lo rico, bate tu chocolate. Mueve lo rico, bate tu chocolate.